Este es un 2013 Toyota Sienna. Este minivan tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Clutchus Una cámara de vista trasera Un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted. Radio de satélite sin comerciales Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Salidas de aire traseras Un espejo retrovisor electrocromático Bolsas de aire laterales Zonas de deformación Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 37,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!